En Paraguay nos salvamos, nos salvamos a la mañana Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria Oh, leo, 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 a la calle es gloria ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!